Rosa Díez ha sido otra de las voces más destacadas que han llamado terrorista al padre de Pablo Iglesias. La cofundadora Dupida ha querido alentar de la imposibilidad de llamar terrorista un terrorista en la España rota que nos quiere dejar la pareja tóxica Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Para la exdiputada del Congreso de los Diputados, el padre de Pablo Iglesias, que perteneció al FRAP, es un terrorista en mayúsculas. Cuanta hipocresía y cobardía, resulta que en la España rota que nos quiere dejar la pareja tóxica Sánchez barra Iglesias es normal llamar fascista un constitucionalista pero no se puede llamar terrorista un terrorista. A este paso destruyen el sistema del 78 por desistimiento, ha dicho en Twitter. ¡Gracias!